Escucha, todos recordarán este momento. Y cuando hablen de lo que sucedió, hablarán de cómo no te detuviste, de cómo seguiste afuera y de cómo entrabas y salías para que no nos faltara nada. Pero, sobre todo, hablarán de cómo juntos fuimos valientes, unos desde casa y otros desde las carreteras. Ese momento va a llegar y todos estaremos allí. Así que, gracias por no detenerte y abrir nuevos caminos hoy para encontrar nuevos caminos mañana. Buses y camiones Chevrolet.